Escuchen Naciones, de lo postrero de la Tierra, escucha Pueblo del Dios Altísimo, tú de esa multitud, es este viernes 14 de octubre de 2016, en la noche del Shabbat, recibe mi Dios, desde el auditorio de la calle 16 de Julio, Cochabamba Bolivia, en vivo y en persona, estará ministrando el siervo del Señor, nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa, para Bolivia y el mundo entero, no, no, no puedes faltar, la cita en cada auditorio en Cristo viene, a partir de las 19 y 30. Gracias por ver el video.